shalom aleijes mis queridos amigos como están este es daniel para emuna project en español espero de todo corazón que se encuentren súper súper bien en los vídeos anteriores estuvimos profundizando bastante sobre la importancia que es conocerse a sí mismo y iniciar un camino de introspección de conversación personal y para esto estuvimos estuvimos describiendo un poco cuál es la disciplina cómo partir hablamos de la importancia de ir escuchando los pensamientos especialmente en esas situaciones complicadas cuando nos enfrentamos a reacciones producto de lo que vivimos o nos enojamos con alguien o tenemos algún problema la importancia de ir observando un poco los pensamientos que en ese minuto nos atraviesan y no sólo en esos minutos sino ir extendiendo poco a poco esta disciplina al día a día a cuando estamos haciendo algo ya sea algo de la casa lavando los platos escuchar cuáles son los pensamientos que hay dentro tuyo hablamos que este camino de ir observando los procesos mentales que tenemos ayuda también a guiar el trabajo personal el trabajo que llevamos posteriormente al edud a este tiempo que nos damos de conversación con el creador de los mundos y con nosotros mismos y donde vamos estableciendo esos puentes que son tan necesarios en toda relación toda relación humana se basa principalmente en la comunicación y de la misma manera que para poder profundizar y hermanar con alguien lo hacemos a través de comunicar nuestros pensamientos nuestras emociones de la misma manera tenemos que construir esos puentes para poder comunicarnos con nosotros mismos y con el creador de los mundos y establecer una relación una de las cosas que sabotea mucho a veces aunque tengamos muchas ganas el continuar y el perseverar en el camino del edud es que muchas veces sentimos que no tenemos respuesta y nos sentimos como hablando a la pared o hablando al cielo y nos sentimos sentimos que un diálogo totalmente unilateral un monólogo y es a través de un poco ir profundizando en lo que nos pasa interiormente es que podemos poco a poco ir estableciendo esa relación con el creador y nos vamos a ir dando cuenta de que el creador nos responde a través de nuestra propia voz interior es por eso que decíamos y rap lore siempre se hincapié que una hipodud de calidad tiene mucho más que ver con la conversación que tengas contigo mismo que con el creador y las peticiones que le hagas o las cosas que le digas así que eso estuvimos profundizando hay otro aspecto que es muy importante dentro de este gran concepto del aprender a comunicarse con uno mismo que es como decíamos la piedra fundacional del camino espiritual y es esta frase que rap lore siempre repite en sus clases de aprender a escuchar nuestro corazón y a seguir nuestro corazón nuestro corazón o lo que podamos entender por la palabra corazón es como una brújula, una brújula emocional muchas veces podemos estar en un lugar y sentirnos extraños sentirnos que las cosas no encajan o no están bien bueno, eso es justamente una de las maneras en las cuales nuestro corazón nos está diciendo o nuestro sistema emocional espiritual nos dice de que no es nuestro lugar, por ejemplo pero esto va mucho más allá, es mucho más profundo y aprender a comunicarnos con esa realidad emocional es como la otra patita, por decirlo de alguna manera de este camino de iniciar escuchar la mente, por un lado ver los procesos, ver los pensamientos qué nos dice esta mente por un lado y por otro aprender a poner atención de manera consciente en nuestras emociones el corazón es algo realmente muy profundo de hecho si uno junta la primera letra de la palabra Bereshit que es la primera palabra de la Torah y la última letra de la Torah que es Israel y uno junta la última letra con la primera letra forma la palabra Lev corazón y y es por esto que los sabios dicen que la Torah es el camino del corazón y Hashem va tras nuestro corazón no tras lo que le digamos ni lo que pretendamos ser sino nuestro corazón entonces si es tan fundamental tiene que ser importante lo que contiene nuestro corazón el corazón es algo mucho más profundo que simplemente ese músculo que bombea la sangre en ese simple hecho físico ya hay un secreto muy profundo el hecho que el corazón sea el órgano que bombea la sangre eh tiene que ver que el corazón es el que da movimiento a la parte más baja del alma si bien si recuerdan hablamos en un video anterior que el alma tiene por así decirlo varios planos o varios niveles y su nivel más bajo que es la conexión con el mundo físico es justamente la sangre eh que se conoce en hebreo como el este plano del alma como el nefesh y justamente este órgano el que bombea el que pone en movimiento el nefesh eh cuando el bebé está recién formándose después de la concepción el primer aparato neurológico que forma es justamente el corazón y la lengua y después se va formando el resto de las partes eh la primera neurona que se conecta y comienza a fluir energía eléctrica es justamente entre la lengua o la protolengua lo que va a ser la lengua y el corazón eh esto es una un ejemplo realmente hermoso de lo que es el aparato emocional que podemos llamar como el corazón como el corazón y es que la emocionalidad está muy relacionada con el habla y a través de nuestra habla y como nosotros hablamos eh podemos ir teniendo algún tipo de acceso a la verdadera base de nuestra emocionalidad y es por eso que este plano como más emocional se expresa a través del segundo plano de nuestra alma que se conoce como el ruaj y que tiene que ver con el habla cuando alguien dice que palabras de santidad o palabras de conexión o revela algún secreto se dice que esa persona tiene ruaj o sea un hablar sagrado santo y y el hablar se expresa justamente a través de la lengua y a través de la emoción el sonido que nace de esta parte del cuerpo bueno habiendo dicho un poco estas cosas lo que les quería contar hoy día también es una de las partes centrales de la enseñanza de raptor él dice nosotros tenemos que ir tras nuestro corazón qué significa esto no significa ir tras las pasiones muchas veces el corazón lo asociamos con las pasiones pero las pasiones no tienen que ver mucho en realidad con el corazón son ciertas las pasiones son ciertas conductas que nacen de desequilibrios de nuestro sistema emocional pero pero en esta frase de que tienes que ir tras tu corazón está contenido está contenido lo que veníamos diciendo que uno tiene que aprender a conectar con la emocionalidad y por eso nuevamente la yboeduta es tan importante y por esa razón Rabinachman hace tanto hincapié en ella que sea un minuto de habla porque a través de racionalizar las emociones que tenemos estamos haciendo conexión entre nuestro mundo emocional que muchas veces se expresa más por lo físico que por por lo hablado ya sea por ejemplo cuando tenemos ciertos desequilibrios tenemos problemas estomacales o dolor en el pecho o dolor en ciertas articulaciones del cuerpo que son los caminos a través del cual la emocionalidad comienza a afectar y cuando vamos sacando a través del habla vamos permitiendo que esta energía emocional que está contenida dentro de nosotros se vaya manifestando de una manera más o de la manera en la que tiene que ser y por eso Rabinachman hace tanto hincapié en que la yboeduta tiene que ser un proceso de habla aunque sea un susurro pero pero ir articulando con palabras no es simplemente tener un tiempo de conexión con los ojos cerrados que que también existen esos tiempos de meditación especialmente eh es muy sano no practicar meditación más eh en silencio pero la yboedut en sí es un proceso en la cual nosotros tenemos un espacio en que dejamos expresar nuestra emocionalidad eh a través de la palabra a través del rubaj estamos desarrollando la musculatura espiritual de lo que llamamos corazón y y nuevamente a través de ir escuchando un poco cuáles son nuestras palabras vamos entrando en este mundo de la emocionalidad es eso ir tras el corazón cuando uno entra en ese mundo emocional y comienza a expresar tus emociones tus sueños tus anhelos tus frustraciones uno comienza a conectar con lo que eh rapdor llama la luz del propósito la voluntad de hacer las cosas un eh tiene su raíz o su fuerza en el mundo emocional y y de esto tenemos un ejemplo muy práctico muchas veces podemos entender que es algo eh nos hace mal por ejemplo no sé algo de comida o un cigarrillo no sé algo nos hace mal y nosotros intelectualmente comprendemos perfectamente que eso nos daña sabemos que al comer tal alimento eh nos duele el estómago o nos sentimos mal o nos hace mal para la presión o lo que sea o o o con otras cosas pero somos somos incapaces de dejarlo por ejemplo o o ciertas cosas uno tiene que que trabajar entregar algo a tu jefe a tu jefa y y y sabes que que tienes que hacerlo pero pero te pasas toda la tarde haciendo otras cosas o no haciendo nada y pierdes todo ese tiempo tú sabes intelectualmente que que eso está mal pero por alguna razón no eres capaz de vencer tu propia inercia tu propia modorra o tu tu propio impulso y caes en ese proceso entonces uno se puede preguntar bueno por qué si tú lo entiendes a nivel de intelecto entiende qué es lo que falta para hacerlo es justamente la la voluntad que nace de la emoción sana la 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 emocionalidad en cierta medida también tiene estos estas trampas por decirlo así y están muy ligadas con con nuestros pensamientos es por eso que al final este proceso de de disciplina que que hablamos de escuchar nuestros pensamientos está íntimamente relacionado también con la emoción con las emociones que vamos sintiendo el enojo la falta de paciencia pero en la medida en que vayamos indagando y vayamos dándonos tiempos para para poder realmente abordar en Imbodud cada uno de los problemas que nos aqueja en nuestra vida vamos a ir encontrando esto que les decía que Rav Lorenz siempre enseña que es la luz del propósito el propósito eh nace del trabajo emocional no va a nacer del intelecto el intelecto te ayuda a materializarlo te ayuda a encontrar caminos te ayuda a saber cuándo actuar o cuándo no en cierta medida pero es el corazón este concepto el que es tu brújula en la vida y a través de la emocionalidad y a través de ese proceso de introspección vas a saber al final cuál es tu misión qué es lo que te gusta hacer Rav Lorenz siempre dice que que para tratar de acceder un poquito a quién realmente somos tenemos que volver a nuestra infancia eh hay un clip de hecho que que es muy bello yo lo veo bien seguido en que en que Rav Lorenz dice recuerdas cuando tenías siete, ocho años y quería cambiar el mundo cuando soñabas que eras Robin Hood iba a ayudar a los pobres del mundo cuando soñabas que eras no sé Luke Skywalker y podías ocupar la fuerza y podías volar recuerdas recuerdas cuando cuando gozabas cuando reías libremente cuando tuviste esa oportunidad de de ser simple de no tener patrones bueno ahí es donde comienza nuestra búsqueda y es ahí donde están como hablábamos anteriormente la mayoría de nuestros problemas emocionales la mayoría de los bloqueos de nuestro corazón una de las características más hermosas del corazón de la emocionalidad es que no podemos engañarla es verdadera la verdad radica ahí y por eso Hashem va detrás del corazón Hashem es verdad Emet va detrás de la verdad va detrás de lo que siente de verdad tu corazón por ende para poder conectar con la verdad de nuestra existencia tenemos que conectar con nuestro corazón y tenemos que aprender a escucharlo si hay cosas que tú sientes que están mal y la sientes pero tu mente evita entrar ahí bueno ahí es justamente donde hay que juntar el coraje y entrar en la medida en que vamos conociendo nuestra verdad emocional vamos reconociéndonos más puro más honesto más verdadero una manera más más profunda y y cuando logramos conectar con ellos somos iluminados con esta luz del propósito y la voluntad para derrumbar montañas viene sola raptor siempre dice cuando tú tienes ya la luz de tu propósito no necesitas ni empujar ni que te empujen todo fluye y esa es la potencia del propósito y no puede haber nada más potente que eso puede que tu propósito sea cuidar de los tuyos dar sustento a tu familia o puede que tu propósito sea hacer música puede que tu propósito sea pintar puede que tu propósito sea ser un abogado y defender a la gente o ser un ingeniero y encontrar soluciones que permitan mejorar la vida de las personas puede que tu propósito sea construir construir muebles construir sillas puede que tu propósito sea cultivar en el minuto de la de la redención Raperor siempre nos dice que cuando este mundo vuelva al equilibrio a la redención al minuto de la redención cada uno va a poder seguir su propósito y el cocinero el chef va a cocinar el que es carpintero va a construir muebles el constructor va a hacer casa para todos un mundo en equilibrio en el cual cada uno puede expresar su corazón cuando uno logra mantener esta disciplina y va a haber altos y bajos y van a haber bajos bien bajos y altos bien altos pero cuando uno logra perseverar en esta disciplina poco a poco la luz de este propósito comienza a a llenarte a recargarte día a día y a pesar de que tengas caídas al otro día cuando te levantes y te des cuenta de la maravillosa bendición de tener un día más esa luz del propósito te va a empujar a a luchar con fuerza y ese es el el comienzo de la reacción de la verdad de la reacción que que viene imagínense si todos nosotros nos levantáramos el día de mañana con ese propósito claro y solo resta sonreír y y trabajar así que mis queridos amigos esto les quería contar hoy día de la importancia de de ir tras el corazón vamos a seguir profundizando en este tema una y otra vez porque porque es muy importante el ir tras uno mismo rap siempre dice siempre dice si tú quieres establecer una relación con el creador y quieres tener fe de verdad en el creador de los mundos tienes que aprender a tener fe en ti mismo para tener fe en ti mismo tienes que aprender quién eres y comprender de que eres precioso y tienes infinitas capacidades para lograr el sueño que tu corazón te indica así que mi amigo el camino no es fácil pero lo invitamos de todo corazón a que a que comiencen ese camino que hablen con ustedes mismos y y que se tengan fe crean en ustedes mismos crean en el poder que ustedes tienen si oran por alguien crean que esas palabras son escuchadas por los cielos si tienen que enfrentar un trabajo crean en ustedes mismos arriba no se dejen apabullar un poco por por las construcciones sociales por las presiones familiares eh que muchas veces no echan para abajo si quieren realmente comenzar a trabajar en su emuná tienen que primero partir por tener fe en ustedes mismos crean en ustedes mismos que son capaces de lograr lo que se proponga y recuerden hace niño de 17 o 8 años que quería cambiar el mundo aún es posible este mundo y la ilusión y las frustraciones tienen la característica de dormirnos y de hacernos renunciar a nuestros sueños pero esos sueños son posibles y a veces esos sueños son tener una familia feliz tener una mejor relación con tu pareja ser un mejor padre para tus hijos un mejor amigo para tus amigos esos son sueños verdaderos reales en este mundo así que y eso es lo más importante independiente todo lo demás viene por añadidura pero si no trabajan en ello es muy difícil seguir un camino espiritual sea cual sea que ustedes sigan y poder crecer en él así que ánimo vamos que se puede y vamos a seguir profundizando en estos temas que son centrales en lo que RapDrol nos comparte semana a semana les mandamos un abrazo muy grande muchas bendiciones estamos aquí para ustedes en los comentarios siempre los leemos en el chat de WhatsApp están nuestros contactos también nos pueden mandar algún mensaje privado si tienen alguna duda el chat no está abierto principalmente para que las dudas de ustedes se puedan canalizar de manera privada y y no tengamos 500 mensajes de un día para otro así que estamos aquí para para servirlo en en todo lo que lo que podamos un abrazo muy grande y muchas bendiciones y nos vemos muy pronto Shalom